como esta señora cuando uno le da el apretón donde se pone estoy aquí en mi ambiente y con mi gente me puesto con una mantita y nadie la ha visto pero que son aguas menores nada más yo por lo menos y cuando da el apretón fuerte se lo habla a los hombres que son los que miren ustedes miren ustedes qué pedazo plato de salpicón de marisco preguntaremos a este hombre que lleva el salpicón eso eso usted no ha hecho nunca un salpicón no esto es reo reo con eso se lo pone a tu hermano y se lo ve tu hermano se lo bebe que traga era tiene cuando va al paso lo único que comienza el salpicón es que nos gusta todo mucho el marisco sino pero con el cuento de lo suyo como le pongas poco dice más puesto poco y no sabe nada lo que pide bueno señora usted que usted que es más entendida en cocina qué es lo que lleva el salpicón en nada lo que es el pulpo palitos de cangrejo y pimientos cebolla y poco más que se hace que se hace aquí en san pedrino el día de san pedrino es típico que la ensaladilla la tortilla y poco más luego ya cada uno la chuleta la plancha y ya está pero que yo le estoy preguntando a todo el mundo a que viene a san pedrino y nadie me dice que viene a ver santo no llegue a verlo pero la red le echa un rezo o sí hombre algo le pido siempre se pide sí que no haya paro a nadie a darnos a pedir y ahora mismo que quede de paro es lo que le pedió no habrá pedido también un premio la lotería no yo con que dejé al paro yo sí por la tapa pedido nunca pedido yo por hasta para pedir con que le quite que a mi mario el paro tengo bastante levantarte pero que conformo bueno están aquí en familia hoy no si hoy toda la familia muy amable muchísimas gracias no la vamos a saca meando me ando por favor qué pasa aquí como andamos de categoría de categoría que usted en esta fiesta ha venido ligado ligado ya está ligado de una buena señora y gracias a dios y usted y guapo y hombre los hay más guapos del pueblo para mí es el más guapo es de buen comer no lo ve no hace falta decirlo tiene que echar usted tres tapas pues nombre tanto no ya lo que ya lo tiene cuidado a san pedrino de valencia y yo de valencia de sagunto lo conoces y que hace aquí como se ha venido aquí hombre porque me fui de aquí hombre claro hijo de aquí del pueblo otra vez y he vuelto a mi pueblo como debe ser exactamente pero viva aquí no lo viva allí aquí en los dos lados temprada temprada hombre estoy muy bien hombre claro verano a la playa sagunto lo hago aquí como de invierno allí porque allí es menos frío oye y cambian mucho los pueblos por ejemplo los pueblos del levante a los pueblos de extremadura y cambia muy distinto la gente como es hombre la gente igual porque hay gente buena en tu sitio de allí la gente buena y aquí también dice que los valencianos un poco respeloso pero no también los extremos también somos hay de todo hay de todo en botica igual exactamente y luego las fiestas hay más fiestas aquí o allí 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 hay más fiestas sí 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 pues mira que si hay fiestas aquí te lo voy a decir lo primero que hay unas peñas que no las hay aquí y ahí se gastan los cuartos ahí se mueve el dinero fiestas de barrio y la y las fallas mismo la hace el pueblo no hace el ayuntamiento porque allí se juntan vamos por eventos 30 personas y hace una falla y se gastan las perre las hacen ellos y ellos se divierten y por eso son las fiestas la falla es así le veo que tiene usted más palo valencia que para aquí no no hombre allí tengo mis hijos pero veo 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 no hay que ver lo que veo aquí la verdad ahí hay fiestas de barrio hay vaquillas hay torrón volado y aquí mismo arroyo tiene tres barrios que son las tres iglesias y no hay fiestas ninguna nada más que la que le da el ayuntamiento a los arroyanos le pedimos cinco euros la cuesta y noche y algo estoy estoy hablando más de mi pueblo a lo mejor que allí hay más trabajo ahí se mueve más dinero que aquí aquí está la cosa un poco pelada no trabaja con muchos sitios aquello ahora está fatal peor que esto valentia está peor que esto nos queda el turismo que el turismo siempre el turismo va el que puede como todas las cosas aquí para venir de turismo un agosto malo bueno pero hace calor pero aquí la la fiesta un pueblo como el que fiesta tiene que ver fiesta un poquito más con peña mismo vienen las vaquillas bien los toros aquí no hay peña ninguna que se implique un poco más la gente exactamente que es lo que hace falta lo que gusta y ahí la playa es la gente la que la hace no lo hace el ayuntamiento la hace los barrios allí en la playa por ejemplo usted va a hacer torles en la playa que no hay que hacer torles está allí de moda hay playas genuditas más claro que los hay hay playas de saguntos claro y usted eso como lo ve como hoy hoy hay libertad para todo pues oye si es un capricho ya se apañe pero usted no lo haría o no yo gracias a dios le daría vergüenza no 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 es bueno claro es normal es normal si puede hablar a valentia cuando puedas va y el café que y y